El Espacio Noticioso El Espacio Noticioso El Espacio Noticioso Queremos contarles que detienen a la principal sospechosa del macabro crimen en el Guasmo Sur. Según las investigaciones, amigos televidentes, los celos serían la causa del espeluznante crimen de una joven cuyo cuerpo fue desmembrado. Y buenas noticias. El presidente Lenín Moreno anunció la apertura oficial del concurso público para la construcción del proyecto Viaducto Sur de Guayaquil. La obra tendrá una inversión de más de mil millones de dólares. Y escuchen con atención, más de 40 mil efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante el feriado por las fiestas de Guayaquil. Todo esto y mucho más es lo que veremos en esta, la primera emisión de los informativos de la noticia, pero ahora José Luis Arevalo quiere compartirnos algo muy importante. Claro que sí, mi querida Luisa y amables televidentes, si ponemos vuestra a consideración la reflexión del día de hoy que reza de esta manera. Es difícil superar a una persona que nunca se rinde y efectivamente no importa cuántas veces hayas caído, lo importante es levantarte, sobreponerte y seguir adelante. Con energías positivas arrancamos este viernes 5 de octubre, 6 y 58 de la mañana. Luisa, voy contigo. Claro que sí, y aunque es lamentable, tenemos que hacerlo, así la información lo amerita para compartirles este suceso terrible que nos tiene a todos con los pelos de punta. Y es que los celos serían la causa del espeluznante crimen de una joven universitaria, cuyo cuerpo luego fue descuartizado y puesto en fundas de basura. La Dinased ya detuvo a la principal sospechosa de este macabro asesinato ocurrido en el Guasmo Sur. La mañana del martes la joven salió desde su domicilio ubicado en la isla Trinitaria. Sus familiares aseguran que ella debía ir hasta la universidad donde estudiaba, pero desconocían que previamente una amiga la llamó y la convenció de acudir hasta la cooperativa causa proletaria en el Guasmo Sur. Allí, en el departamento de la hoy acusada, se produjo el espeluznante suceso. Aparentemente se habían contactado vía chat, porque iban a tener una conversación y aparentemente una discusión por una pareja sentimental. Se trata de Verónica, joven de 21 años, estudiante de ingeniería en sistemas y Caitlyn, otra joven de 19 años. Ambas mantenían una gran amistad hasta que Caitlyn se enteró que su ex enamorado había logrado conquistar el corazón de Verónica. Ella no estuvo dispuesta a soportar esa situación. Tuvieron una serie altercada por temas, en este caso de una pareja sentimental, de celos, posteriormente la apuñala, después busca un machete y la comienza a desmembrar su cuerpo. Una vez que ocultó las partes en fundas de basura, pidió prestado un triciclo y solicitó a unos parientes que se encarguen de llevar los paquetes hasta un botadero cercano. Aparentemente ellos no conocían del contenido de las bolsas. Después de recorrer cinco cuadras, una de las fundas se les cayó. Cuando ellos pretendieron levantarla, descubrieron la realidad y salieron corriendo asustados. Moradores del sector se preocuparon ante esa situación y dieron aviso a la policía. Con todos los equipos estamos trabajando para poder investigar todos los puertes violentas y que los casos no queden en impunidad. Esa noche, los uniformados lograron detener a la sospechosa. Luego de las indagaciones preliminares, ella habría aceptado la responsabilidad del crimen. Y también les detalló la forma como se produjo el suceso. Sí, le conocí a un chico y ese chico dice que le había dejado a ella y ya había sido con esta otra chica, se había estado enamorada con la otra chica, así dicen. El dueño del departamento donde ocurrió el crimen recordó que la joven acusada llegó recién hace dos meses a vivir en ese lugar, junto a su progenitora y tres hermanos menores de edad. Nunca la vi en actitud agresiva, jamás, jamás. Actualmente, la implicada ya se encuentra a disposición de la Fiscalía. Los cargos que pesarán en su contra se relacionan al asesinato, pero su confesión no permite cerrar el caso ya que se debe continuar investigando. Si es que existen otros participantes de este hecho o ella está ocultando algún tipo de información adicional. Informó José Morales. Bárbaro, mi querido José Luis, ¿te das cuenta tú? Yo todavía me cuesta creer que una jovencita de apenas 19 años haya sido capaz de tener las agallas y la sangre fría, no sólo para asesinar a su víctima, de acuerdo a la confesión de la misma joven de apenas 19 años, sino que luego, con un machete, haya procedido a desmembrarla o a descuartizarla. Yo me pregunto, y allá pues irán las investigaciones, si lo hizo sola o tuvo la complicidad o ayuda de alguien en este macabro hecho. Es complicada la situación, ¿no? Sobre todo lo que tú dices con saña, con alevosía, con premeditación, precisamente para tener esta situación que yo digo un desorden patológico, sí es verdad, pero yo no sé si puede abastecerse para ser sola, digo sola, hacer este tipo de situaciones tan execrables, pero hay que revisar, hay que analizar e informarse bien en el tema para ver si es que ella fue la autora en solitario o quizás alguien ha ayudado para este hecho. Yo me atrevería a pensar que es lo segundo, pues bueno, las investigaciones al final determinarán si tuvo o no el apoyo, la ayuda o la complicidad de alguien más. Muy bien, perfecto, señoras y señores, vamos a seguir informando y les contamos que dos presuntos carameleros ingresaron a un bus para robar en el sector de Montesina y los delincuentes hicieron con un cuchillo e hirieron con un cuchillo un joven estudiante. Veamos a continuación la nota. Se trató de dos supuestos carameleros, aprovecharon que una señora se bajaba y por la parte posterior de un bus de transporte urbano ingresaron para robar. Su primera víctima fue un joven estudiante a quien además de quitarle su celular, lo hirieron. Con la evidencia, como picando hielo, ahí me puñalaron y acá atrás, dame el teléfono si no te mato, así me dijeron. Y yo forzando el robo, no me dejé, pero ahí caímos atrás y todo, y seguí atrás de uno. El hecho ocurrió en Montesinaí. Según indicó el fiscal de turno en este modo de operar, esconden las armas en fundas de dulces. Las fundas que supuestamente llevan caramelo, llevaban una arma cortopulsante o una arma blanca, el mismo que uno de ellos había procedido a sacarla y a amedrentar. Tras una persecución policial, lograron capturar a uno de los implicados. El mismo que se le encontró como evidencia, el arma que fue utilizada para realizar este hecho delictivo y causar lesiones a la víctima. Pero las investigaciones continúan para hallar a su compañero de acciones delictivas, informó Adriana Peralta. José Luis y amigos televidentes, es momento de irnos a una pausa. Pero cuando regresemos, estará aquí en nuestros estudios, en vivo, el abogado Henry Pucalón, asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, para abordar temas de coyuntura que se generan en el poder legislativo. Ya volvemos. Presidente Lenín Moreno anunció la apertura oficial del concurso público para la construcción del proyecto Viaducto Sur de Guayaquil. La obra tendrá una inversión de más de mil millones de dólares. Más de cuarenta mil efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante este feriado del nueve de octubre. Amables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más información para ustedes. José Luis. Claro que sí, vamos al ámbito político y les contamos y les comentamos que el presidente Lenín Moreno anunció la apertura oficial del concurso público para la construcción del proyecto Viaducto Sur de Guayaquil. Se trata de un megaproyecto de cuarenta y cuatro punto dos kilómetros que tendrá una inversión de uno punto ciento cuarenta y un millones de dólares. Veamos. Junto a los ministros de transporte y obras públicas, economía y finanzas, presidente de la Cámara de la Construcción, entre otros funcionarios públicos, el presidente Lenín Moreno ofició el lanzamiento del concurso público del proyecto Viaducto Sur Guayaquil. La convocatoria al concurso estará vigente durante cuatro meses y está abierta a empresas, libremente a empresas nacionales y extranjeras. Para la construcción y mantenimiento del viaducto, la inversión es de cerca de mil doscientos millones de dólares y será concesionado a cuarenta años bajo la modalidad conocida como delegación. Esta obra permitirá la conectividad desde la zona portuaria de Guayaquil hasta la ciudad de Machala. Contemplará la construcción de una carretera de cuatro carriles con una longitud total de cuarenta y cuatro punto dos kilómetros, ya que se ubicará en cuatro tramos estratégicos. El tramo del puente sur sobre el río Guayas, el tramo Durán con veintidós kilómetros de recorrido, conectará Guayaquil y Durán con la vía naranjal Puerto Inca, y el tramo enlace conectará todo el proyecto con Durán en una extensión de once punto cuarenta kilómetros. Se tiene previsto dos dólares el peaje, tiene una ventaja que no es obligatorio, todos los livianos tienen la figura como opcional, como alternativa, para ir a la ruta hacia Machala o hacia la ruta de, digamos, de Durán-Yahuachi, siempre pasarían por dos peajes. La vía tiene cuarenta y cuatro kilómetros, que incluye cuatro tramos, y un puente de tres punto cuatro kilómetros, lo que le convierte en el puente más largo que se ha hecho en el Ecuador. Además, disminuirá el tiempo de viaje en alrededor de cincuenta minutos, descongestionando varias vías rurales y urbanas, como por ejemplo la perimetral. Se informó que el trazado vial permitirá la generación de cinco mil setecientos empleos directos y ocho mil indirectos, informó Roselena Vázquez. Bueno, y presten atención, todo está listo para una nueva edición del Saludo a la Aurora Gloriosa, organizado por la Fundación Bienvenido Guayaquil, que por primera vez contará con la asistencia de autoridades del gobierno y el municipio de Guayaquil, así como de la Armada Nacional. Este jueves se realizó el ensayo de este evento cívico y artístico. No debían descuadrarse del paso literal en el vientre de una fragua que fue llama primera, de un despertar en la Guayaquil de inicios del siglo diecinueve. Ensayo de la décima edición del Saludo a la Aurora Gloriosa. ...de la unidad, ya que por primera vez van a ser presentes representantes de todas las instancias y estamentos de la ciudad, tanto del municipio como del gobierno. Por primera vez se incorpora la Armada Nacional con su banda blanca y veinticinco elementos de la aviación de una fuerza, alumbrada por las entrañas del Puerto de la Libertad, también por la memoria juliana de Jambelí. De lo que sucedió, de cómo nacimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, este país, esta ciudad. Episodio cívico y épico, enarbolado por la Fundación Bienvenido Guayaquil, al que se han sumado voluntades con sus idealismos incólumes. Totalmente exento de partidismo político y lleno de civismo. Un espacio performático que expone historia y cultura. La memoria social que empuña el arte. Porque es un año que se está haciendo justicia en el Ecuador. La justicia estaba no solo vendada, sino atada. Sí, pero en este caso la justicia no está vendada. La justicia lleva en su mano la espada, la espada de dos filos, que es la verdadera justicia. En su mano derecha tiene el libro de la ley. La planificación del Bicentenario ya galopa en las mentes de sus organizadores, para que el Alba nunca deje de traer a la madre de todos los derechos. Geográfica y estratégica, Guayaquil, la colonial, era la perla apreciada por su astillero y arsenal. Informó Jorge Escobar. Muy bien, amables televidentes, ya a esta hora vamos con la entrevista del día. Tenemos la grata visita del abogado y político Henry Cocalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que abordará temas de interés nacional. Vamos contigo, Luisa, para la entrevista. Adiós. Efectivamente, José Luis, amables televidentes, damos la más cordial de las bienvenidas al abogado Henry Cocalón, en su calidad de asambleísta por la alianza PSC Madera de Guerrero. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, buenos días con los televidentes. Abogado Cocalón, la Asamblea Nacional investigará a la asambleísta Sofía Spín por incompatibilidad de funciones. ¿Se cumplieron los procedimientos para poder llegar a esta resolución por parte de la asamblea o, como dice el asambleísta Spín, ha sido un acto ilegal? Se ha cumplido con todos los procedimientos previstos en la ley de la función legislativa. Hay una denuncia correspondiente y va a ser tramitada en el CAL y por una comisión multipartidista antes de ingresar al pleno. Pero lo más importante y lo que le debe interesar a la ciudadanía, el día de ayer el pleno en la Asamblea Nacional hizo una resolución, un mensaje claro y diáfano hacia el pueblo ecuatoriano. Observó que en español es rechazar esta actitud a todas luces improcedentes del asambleísta de mención. ¿Cuál fue la falta vista desde quienes votaron por esta resolución? Simple. Una persona que visita, entre comillas, a una persona privada de libertad, nada más y nada menos en un caso en que es testigo protegido de la fiscalía contra un exmandatario. El mismo día que yo he estado trabajando en la comisión de fiscalización que para eso la ha elegido el pueblo ecuatoriano. Una cosa es el rechazo u observación política. Otro es el mundo administrativo y esto es sin perjuicio de una responsabilidad o no que lo deberá determinar la justicia. Pero que la asamblea, que el pleno, teníamos que darle una respuesta a la ciudadanía, es atlodable. Dos puntualizaciones. ¿Hasta dónde piensa llegar el CAL con esta resolución y con esta investigación al asambleísta? Tomemos en cuenta que el asambleísta también tiene perfecto derecho a defenderse al debido proceso administrativo en el CAL. Lo importante, lo fundamental, es que el pueblo tenga claro y que tenga conciencia que nosotros no estamos para tapar a nadie y que no es justo ni procedente que el mal accionar de un asambleísta arrastre a toda una institución que debe estar enfocada en legislar y fiscalizar. Ahora, ella dio declaraciones a la prensa para que la teleaudiencia y el país la escuche. Dice que en la constitución, en ninguna parte, dice que se prohíbe visitar a una persona privada de su libertad. Punto uno. Punto dos. Solamente sostuvo una conversación de 15 minutos. Y punto tres. Habría sido una visita consensuada con la persona privada de su libertad y que en ningún momento ella actuó entre gallos y medianoche. Dice que ¿dónde está el delito? El delito deberá investigarse si es que existe en la fiscalía. Pero puede ser que el asambleísta tiene trastocado absolutamente los conceptos. Esta actuación, que para ella es lo más normal del mundo, ha motivado la indignación ciudadana. Hay temas de carácter legales, penales, pero también hay de carácter ético. No es lógico que una persona que es asambleísta visite a un testigo protegido y ya hay varios antecedentes en el file del Ministerio de Justicia de cómo fue el ingreso. Ahora, ella dice que no es la única que averigua o investiga a esa persona en estos temas judiciales o de casos como el del caso del señor Valda. Ella dice que hay muchos asambleístas que siempre visitan la fiscalía y que eso sí es una intromisión de la justicia. Dice también que hay asambleístas que tienen familiares trabajando en el gobierno nacional y que espera que todo el CAL y los 73 asambleístas que votaron para que se le investiguen actúen con la misma celeridad investigando quiénes son esos asambleístas que van y vienen por los corrillos de la fiscalía. ¿Cómo responde usted a esto, mi estimado abogado? Comentarios típicos con Piola, porque si ella conoce de alguna irregularidad su obligación ciudadana es denunciarlo. En mi caso, yo no voy a la fiscalía. Yo interpelé y censuré al fiscal, así que mi conciencia está limpia. La Asamblea Nacional sufre una baja en la calificación ciudadana según encuestas de Sedato y Market, indicando que es la falta de independencia, la escasa fiscalización y la desconexión con el sentir popular lo que habría dado esa baja calificación. ¿Cómo reciben esto? Yo comulgo con ese sentir ciudadano y comprendo el por qué lo hacen. Una institución que debe estar para legislar en los temas que le interesan a la gente en materia de seguridad, en materia penal, en tema de reactivación económica, lamentablemente por el mal accionar de algunos elementos se entorpece. En materia de fiscalización, si bien comenzamos con el tema de la Fiscalía General y otros temas, usted ha visto cómo en la Comisión de Fiscalización se blinda y se dilatan ciertos procesos. Así que nuestra obligación, nuestro deber y nuestra misión en este caso será reactivar esa posición porque no es dable que la Asamblea caiga en un hueco cuando va a decepcionar a la ciudadanía. Yo me sumo también a esa protesta. Ahora, precisamente, y hablando de esa encuesta, dicen que el techo más alto que alcanzó de aprobación o de aceptación del trabajo que realiza la misma. Curiosamente, es el que se dio en la presidencia, doña Gabriela Rivadeneira. Dicen ambas encuestas, Sedatos y Market, que alcanzaron una aprobación del 45%, pero que en la actualidad apenas hay un 38%. Han perdido 7 puntos. ¿Cómo revertir eso? Mire, el hecho que la Asamblea no haya dado ciertos problemas, según esa encuesta, era porque era un organismo dependiente del Ejecutivo. Pero ya sabemos para qué sirvió. Para aprobar leyes que le metieron la mano a la gente, para aprobar leyes que conculcaron y violentaron derechos. Así que eso no es dable. En el actual periodo creo que ha habido diversos momentos. Sin un bajón, en el momento que se descalificó y se cesó al presidente de la Asamblea, hubo un repunte en los primeros meses de la presidencia de la señora Cabeza. ¿Por qué? Porque se comenzaron a generar leyes importantes, algunas reformas muy importantes. Lamentablemente... ¿Escándalos y escándalos? Lamentablemente. Entre los diezmos, entre la señora Spín, entre personas que no trabajan, entre personas que no fiscalizan, están arrastrando. Pero nuestro deber, reitero, es sacar esto adelante y enfocarnos en los temas que le priorizan y le preocupan al pueblo. Oiga, y entre los temas políticos importantes, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente del Consejo Transitorio en el sentido de que debería ponerse a consideración del pueblo ecuatoriano, a través de una consulta popular, si desaparece o no el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es su sentir? ¿Usted qué hace política activa en el país? No de ahora, de siempre, hemos sostenido que el Consejo de Participación es un mamotreto, es un adefesio que nunca debió existir. Fue un experimento en la Constitución de Montecristi y hemos visto cuáles son los resultados. En la práctica, si el pueblo los creó, si el pueblo les dio atribuciones al Consejo Transitorio, bien puede el pueblo ahora ratificar sus actuaciones o, en este caso, su eliminación. Y dentro de ese contexto también hay voces que dicen, ¿por qué no ir a una asamblea constituyente? ¿No cree usted que sería preferible? Yo creo que en los actuales momentos, más allá que sea una vía jurídica, teniendo en cuenta que hay elecciones seccionales y que puede haber una consulta el 24 de marzo, no es dable, no digo que no existe el camino, no es dable, porque puede haber cierto proceso de inestabilidad, pero siempre será una vía. Nosotros ahorita creemos y tenemos la conciencia y la convicción para hacerlo que hay unas elecciones seccionales el 24 de marzo, donde el Partido José Cristiano va a dar una gran sorpresa a nivel nacional, así que ese es el proceso. Y si a la par se hace una consulta sobre algunos temas constitucionales, sobre la acción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que en líneas generales ha hecho lo que el pueblo quería, evaluar y cesar a todos los funcionarios que actuaron como corifeos del poder absolutista de turno. El tiempo de la entrevista ha concluido, quiero agradecerle y comprometerlo para que nos vuelva a acompañar en otra oportunidad e ir viendo el desarrollo de los temas que se tratan en el seno legislativo. Gracias a las órdenes siempre. Amables televidentes, ha sido la intervención del abogado Henry Cucalón en su calidad de asambleísta por la alianza PSC Madera de Guerrero. José Luis Arevalo continúa con más información. Más adelante, en la noticia en la comunidad, ATM se reunió con directivos de Fundación Corazones en el Cielo para sumar acciones con el fin de disminuir los accidentes de tránsito. Muchísimas gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia primera de emisión en este viernes 5 de octubre. Seguimos informando, Luis. Claro que sí, queremos contarles que un menor falleció tras caer del tercer piso del edificio donde vivía, en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Se presume que el adolescente saltó para no dar explicaciones de las malas notas que habría sacado en los exámenes. El hecho ha provocado consternación en toda la comunidad peninsular. Un menor de 12 años falleció al caer del tercer piso del edificio donde habitaba. El hecho se registró en el cantón La Libertad horas antes de la medianoche del miércoles. El infante fue auxiliado por personal del cuerpo de bomberos y trasladado de urgencia hasta una casa asistencial. Lastimosamente el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas 30, se recibe el reporte del ECO 911 que un menor se había lanzado desde un tercer piso de un edificio. Moradores del lugar se alarmaron cuando vieron el cuerpo del menor tirado en la calzada. Testigos señalaron que el pequeño, después de la tragedia, aún tenía signos vitales. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció la madrugada de este día jueves en el hospital de Santa Elena. La policía investiga lo ocurrido para determinar las causas que ocasionaron el suceso. Para esto, se recopila versiones de allegados y conocidos del pequeño. En la versión que se tiene de la madre del adolescente, el día de ayer ha querido revisarle la mochila y el menor ha manifestado que no, que no le revise y se ha puesto a llorar. Por lo cual la señora continúa revisando la mochila. En el interior encuentra unos exámenes de calificaciones muy bajas, por lo cual le dice que le explique el motivo de esas calificaciones, en lo cual dice que abre la puerta, sale de la habitación, abre la otra puerta que daba al balcón y procede a lanzarse. El cuerpo sin vida del fallecido fue llevado hasta la morgue del cantón para la respectiva autopsia de ley. Este hecho ha consternado a los peninsulares, quienes esperan se esclarezca lo ocurrido. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Delincuentes hirieron de bala a un hombre en la intersección de las calles Carchi y Maldonado, en el centro de Guayaquil, tras robarles sus pertenencias. El afectado puso ya la respectiva denuncia. Dos hombres en moto lo interceptaron en las calles Carchi y Maldonado para robarle. No contentos con haberle sustraído su celular, joyas y tres mil dólares en efectivo, le dispararon en la pierna. Él tiene un negocio de mercadería, entonces fue a dejar mercadería. Y ahí dos personas en moto le robaron, se bajaron de la moto, le dispararon, le robaron. Solo sabemos que le dispararon y se fueron en la moto. Una vez realizada la evaluación médica, asentó su denuncia para poder localizar a los delincuentes. La policía, a través de las unidades especializadas, con la información y la tarea de gestión investigativa, han podido ubicar a uno de estos ciudadanos que participaron en este hecho de carácter delictivo. Y la víctima reconoció plenamente al sujeto implicado, quien fue puesto a órdenes de las autoridades, mientras que la motocicleta con la que se habrían movilizado está retenida. Estos dos hechos delictivos que se han suscitado el día de hoy en la ciudad de Guayaquil apuntan a un delito de robo, una vez más con violencia, ejecutando contra las víctimas para poder sustraer sus pertenencias. Informó Adriana Peralta. Queremos contarles que un adulto mayor resultó con varios golpes cuando pretendió enfrentar a delincuentes que robaron su bicicleta. El hecho ocurrió en el Guasamosura, acá en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Se encontraba sentado sobre la acera, apenas lograba equilibrar sus movimientos. A su alrededor varias personas intentaron ayudarlo. En su cuerpo se evidenció la existencia de varias lesiones provocadas al momento que pretendió correr tras el pillo que robó su bicicleta. A unos 10 minutos él estaba comprando, él dejó su bicicleta estacionada y ya cuando se dio cuenta, él no pudo alcanzarlo porque es una persona de edad. El hecho se produjo la mañana de este jueves en la cooperativa Causa Proletaria, en el Guasmosur. El afectado es un adulto mayor. La indignación se apoderó de él cuando se percató que en esos instantes se estaban llevando su humilde transporte. El antisocial sería un joven cuya edad no superaría los 20 años. Esa agilidad fue vital para burlar la resistencia del afectado. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio de la novedad y procedieron a trasladar al herido hasta una casa de salud en medio del reclamo por parte de la comunidad. Deberían acercarse a cuidar un poquito más. A partir de una de la mañana esto es un desastre aquí. Informó José Morales. Bueno y detienen a un sujeto que se hacía pasar por policía y estafó al conductor de un camión de traslado de objetos pesados aquí en la ciudad de Guayaquil. Enseguida tenemos un amplio informe al respecto. Veamos. Era trasladado hasta la fiscalía. Una persona sospechosa que se hizo pasar por policía. Y de ahí que trató de estafar al conductor de un camión. Inmediatamente intervinieron las autoridades de seguridad, arrestando al individuo, profundizando investigaciones. Este ciudadano el hoy detenido que lo llevamos a poner a órdenes de la autoridad competente había estafado a un ciudadano, así bajo la modalidad del cuenteo. El ciudadano así mismo haciéndose pasar como miembro de la Policía Nacional. Le hace hacer un recorrido al ciudadano de unos, en unas tres partes, haciendo unas paradas por unos ciertos UPCs. El sujeto se le habría acercado al conductor de uno de los camiones que realizan la transportación de distintos objetos. Y después de varias vueltas, el chofer se dio cuenta de las intenciones del sospechoso. Le diera 70 dólares para cancelar, que eso me reembolsaba en caja chica en el UPC. Yo procedí a darle, pero ya yo le vi las intenciones. El tráfico no me dejaba parquera del camión, tuve que dejar botado el carro y darle persecución dentro del mercado, que el polpulacho ya se armó y lo cogió, gracias a ellos. Aduciendo que él era un miembro de la policía, haciendo que el ciudadano adquiera más confianza con él. Entonces ya llegara al mercado artesanal de Malecón y Loja, el tipo procede a pedirle la cantidad de 70 dólares, a lo que el ciudadano, la víctima, estaba parqueando su vehículo, un camión. El sujeto procede a darse a la fuga por los interiores del mercado artesanal. Ahora que este sujeto está detenido y que en próximas horas se tendría resultados de las indagaciones realizadas por policía y fiscalía, informó Julio César Saona. Atención, más de 40 mil efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante el feriado del 9 de octubre. Las operaciones se priorizarán en puntos críticos donde se registra la mayor accidentabilidad. El operativo de control y seguridad arrancará este viernes a partir de las 12 horas hasta el próximo martes 9 de octubre, 12 del día. La Policía Nacional ha puesto a disposición en todo el país 44 mil 150 efectivos, de los cuales 2 mil 835 operarán en el Distrito Metropolitano de Quito. Y controlarán los diferentes espectáculos, tanto deportivos como eventos culturales que se desarrollarán durante este feriado en los terminales terrestres y ejes viales. Recomiendan a la ciudadanía que en caso de salir de viaje se acoja al encargo de domicilio. El único requisito es acercarse a la UPC más cercana y llenar un formulario. El personal operativo que se encuentra en ese sector pasará varias oportunidades por su domicilio, dejando por debajo de la puerta o en el buzón las horas que ha hecho la revisión de su domicilio. Recuerdan también solicitar la custodia para el traslado de valores. No cuesta nada y solo tienen que realizar una llamada telefónica al ECO 911. Esto mientras que el municipio de Quito para este operativo dispuso 4 mil 588 funcionarios, de los cuales 1 mil 535 son de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los diferentes ejes viales y terminales terrestres. Todos los vehículos que van a trasladar, transportar pasajeros a los diferentes destinos del país salgan con la revisión técnica vehicular, verificados los conductores, con los documentos habilitantes, el estado de los vehículos, el estado mecánico que se hace la revisión con nuestro personal y sobre todo pues el examen de alcoholemia al que se someten los conductores. En el marco de estos días de azuete informaron que los balnearios municipales de la capital serán completamente gratuitos. En Quito informó Adriana Rojas. Bien José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una nueva pausa. Claro que sí, no sé, antes de avisarles que ya tenemos acá en nuestro estudio al burgo maestro de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nevot, que estará siendo entrevistado por nuestra compañera Luisa Aguilar. Ya venimos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Muchísimas gracias amables televidentes por seguir aquí en Sinotía en la Noticia Primera Emisión en este día viernes 5 de octubre y a propósito de octubre, hay varias opciones para disfrutar en familia por las fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil. La agenda incluye shows artísticos, retretas y exposiciones. Veamos a continuación la nota. Los eventos por la independencia del puerto principal continúan. La gran feria de Guayaquil será inaugurada este viernes 5 de octubre en el centro de convenciones. Quienes asistan disfrutarán de shows de Joey Montana, Gracie, Michael, entre otros artistas, por el valor de 5 dólares para adultos, niños y personas de tercera edad, 2 dólares con 50. Y ese mismo día a las 7 de la noche en la avenida Simón Bolívar y avenida 9 de octubre, el artista venezolano Nacho ofrecerá un concierto gratuito con todos sus éxitos. Mientras que en las calles Machala y Gómez Rendón se presentará el reconocido cantautor Andy Montañez. Tome nota porque la agenda se extiende al sábado 6 de octubre en el Parque Seminario con retretas musicales a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche en la Ciudadela Las Orquídeas, festivales artísticos. El domingo 7 a las 11 de la mañana en el Auditorio Nicasio Zafadi del Museo Municipal de Música Popular Julio Jaramillo se realizará una tertulia con la artista Lilian Suárez titulada Pasillos desde el alma. Mientras que el lunes 8 en el Malecón del Salado podrá disfrutar del juego de luces artificiales y colores. Informó Adriana Peralta. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra. Muy bien, se vive una verdadera fiesta en la ciudad de Guayaquil y a propósito y tal como lo habíamos anunciado, tenemos ya en nuestro estudio al abogado Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil, que será entrevistado por nuestra compañera Luisa del Gareño. Adelante Luisa. Efectivamente José Luis y amables televidentes le damos la más cordial bienvenida al alcalde de la ciudad, abogado Jaime Nebot. Qué gusto que nos acompaña abogado, buenos días y bienvenido. Un gusto Luisa y un cariñoso saludo a los televidentes. El próximo martes 9 de octubre, Guayaquil cumplirá 198 años de independencia. Pero, ¿cómo llega la Perla del Pacífico a esta importante celebración? Es la pregunta con la que iniciamos este diálogo con el alcalde de la ciudad. Mejorando cada día, haciendo que la gente tenga un nivel de vida superior, alta autoestima, con espíritu de fiesta, pero con un evidente progreso. No hay tiempo en esta entrevista, pero aquí tiene usted 44 páginas que describen las 342 obras que solo en este mes de octubre estamos entregando a Guayaquil a nivel de licitaciones, contrataciones, inspecciones finales e inauguraciones. Vamos desde la consolidación del gran Guayaquil, mientras se inicia el nuevo puente Daule-Guayaquil, se termina el paso elevado Guayaquil-San Borondón, avanza la aerovía, se firma el dragado de los 98 kilómetros desde la boya de mar hasta el sistema de puertos de Guayaquil, lo cual le va a dar competitividad, complementaridad, competencia, dinamia a las exportaciones e importaciones de Guayaquil o que se hacen a través de Guayaquil para hablar con mayor propiedad, porque corresponden a todo el país en el campo no petrolero. Tenemos 57 obras públicas que fundamentalmente son construcción de nuevas calles con todos los servicios en los sectores populares. Tenemos 87 parques nuevos, 33 obras de regeneración urbana, entre ellas el malecón del Limonal, el parque ecológico de Trinitaria, los juegos de agua de la perimetral, los juegos de agua de Pascuales, la regeneración de las calles de los sauces. Tenemos la inauguración del Mercado del Río, que va a ser un nuevo ícono turístico, gastronómico y musical de la ciudad de Guayaquil. En fin, muchísimas cosas. Abogado, es innegable, es innegable y nos consta a los guayaquileños y a los que no siendo guayaquileños viven en la ciudad de Guayaquil a lo largo de los últimos 30 años, que Guayaquil es la ciudad con mayor obra pública en relación al resto de ciudades del Ecuador. Y yo le pregunto, a propósito de lo que usted acaba de nombrar, solamente en este mes de octubre usted va a inaugurar más de 300 obras. ¿Cómo le hace Guayaquil para poder hacer tanta obra pública que no se puede hacer en el resto del país de la misma manera y con la misma fuerza e intensidad? Bueno, nuestro sistema es un sistema sencillo. El 85%, es decir, 85 dólares de cada 100 que ingresan al municipio, se destina a la obra pública, al servicio público. Apenas un 15% al pago de empleados y otro tipo de gasto de la administración pública. Nuestros empleados son hoy día menos que los que tenía León Febrez Cordero a 18 años atrás, con un presupuesto 7 veces más pequeño. Nuestro endeudamiento es a muy largo plazo, a bajo interés y con periodo de desgracia. Les pongo un ejemplo. Con el Banco Mundial, 37 años plazo, 17 años desgracia, 1,5% sobre el libro. Y otra cosa fundamental, el mejor aliado de una administración pública nacional, provincial, local, es la empresa privada. Y en Guayaquil, y en la administración de Guayaquil, la empresa privada confía. Les pongo un ejemplo. Los programas de vivienda, 38 mil viviendas. El riesgo es de la empresa privada. La inversión es de la empresa privada. La intervención municipal es expropiación, macrourbanización y subasta. En la metrovía, los buses son del sector privado, son de los transportistas. En el agua potable, el alcantarillado, interviene la empresa privada como concesionaria. En el aeropuerto, interviene la empresa privada como concesionaria. Le ha costado cero centavos al municipio. En el dragado que acabo de mencionar, no se va a involucrar un solo centavo de tributos o de gasto municipal, nacional o del pueblo. Pagan la empresa privada naviera a la empresa privada dragadora. ¿Por qué pagan los navieros? Porque al profundizar el canal, ellos van a tener mayor utilidad por economía de escala. De manera que ese es el modelo, además con los impuestos más bajos del Ecuador. Los impuestos los hemos bajado dos veces. Pero hay que hacer otro análisis. En el año 2000, el porcentaje del ingreso de un ciudadano dedicado al pago de tributos municipales era mayor que hoy en el año 18. De manera que los impuestos en Guayaquil no suben, bajan. Abogado, esto me lleva a hacerle una repregunta. Si es tan sencilla la fórmula, así como usted la ha explicado, Aguisa de ejemplo, ¿por qué no se puede replicar lo mismo en el resto de ciudades del Ecuador? ¿Qué es lo que nos ha faltado? Eso tiene que preguntárselo a quienes no lo aplican. Porque no quieren, porque no saben o por otras circunstancias. Pero que se ha aplicado fuera de Guayaquil, se ha aplicado. Bueno, Machala es un ejemplo, Ambato bajo Luis Fernando Torres fue un ejemplo, Manta en su momento fue un ejemplo, Babaoyo hoy día Coñón Estrán es un ejemplo, El Guabo es un ejemplo, San Borondón es un ejemplo, Daule es un ejemplo. Esto se puede hacer en todo el Ecuador. Cuando se sabe, se quiere y se siente la solidaridad para servir a la gente, obviamente se puede hacer, no es ningún milagro. Abogado Nevot, son 26 años ininterrumpidos de la presencia de la Administración Social Cristiana en la Alcaldía de Guayaquil, de los cuales 18 y un poco más han estado bajo su responsabilidad. ¿Qué sentimientos le embargan en este momento, cuando falta muy poco para que usted deje la Alcaldía y el próximo martes presida la que sería su última sesión solemne por el aniversario de Independencia de Guayaquil? Un sentimiento de satisfacción. A mí la función pública me ha permitido obtener las únicas dos cosas que me importan en ese campo público. ¿Cuáles son? La conciencia tranquila por el deber cumplido y el cariño y el respeto de la gente. Pero mi vinculación al servicio público es permanente. El servicio público no es una ilusión ni una novelería. Es una vocación. Y para eso no se necesita estar en un cargo público. Se necesita estar donde se tiene que estar para ayudar a la gente a obtener felicidad y libertad. Abogado, siempre hemos hablado de los aciertos. Que en el caso de la Administración Social Cristiana, de la suya principalmente, supera con creces a cualquier situación que todavía falte, que se pueda corregir o mejorar. Partiendo de esa premisa, quisiera saber, desde su punto de vista muy respetable, ¿qué cree que todavía podría hacerse, qué falta, qué se podría corregir por parte de quien le suceda en el sillón de Olmedo? El primer deber del que me sucede en el sillón de Olmedo, será conservar lo que la gente ha ganado. La gente es muy celosa de perder lo que con tanto esfuerzo ha ganado. Luego, hacer más en ese campo. Le pongo un ejemplo. Metrovía se ha hecho, sí, pero hay que hacer más troncales. Puentes hemos hecho, sí, pero hay que hacer por lo menos uno más. Hay cosas como el alcantarillado y el agua potable y las plantas de tratamiento de aguas servidas que quedan virtualmente terminadas. 99% en agua, 95% en alcantarillado, 100% de contratación en plantas de tratamiento va a servir. Falta culminar la ejecución, pero queda el dinero y queda el contrato. Pero hay otras cosas que van a ir naciendo. Y entonces allí es donde está la nueva propuesta, que tiene que venir de la mano de quien sea, para mí, la alcaldesa de Guayaquil. No porque sea social cristiana. La época de los partidos, entendidos como círculos excluyentes, para mí pasó. ¿Por qué entonces? Son las grandes corrientes ciudadanas las que con su visión se encargan de lograr libertad y prosperidad. Y los partidos tienen que enmarcarse en eso. Y los candidatos tienen que hacer lo que quiera la gente. Y la gente no quiere servir a los políticos, quiere ser servida. La gente no quiere ser usada, quiere ser representada. Pero esa nueva propuesta tiene que escoger. Mire, unas necesidades se solucionan y otras nacen. Hace 10 años alguien pensaba que la Internet iba a ser una necesidad vital, popular. En lo absoluto. Hoy lo es. Y se ha cumplido con la etapa de hacer de Guayaquil la primera ciudad digital con 6.000 puntos de Internet gratuito y sin cable, con fibra óptica. Pero ahora el salto es a la innovación. Y ya estamos en la innovación y habrá que continuar y mejorar lo que se está dejando en esa materia. ¿Podrá la doctora Cintia Viteri estar a la altura de los desafíos y de poder continuar y mantener esa gran obra que se ha hecho desde la alcaldía de Guayaquil? La conozco hace 25 años. Tiene la preparación, tiene la vocación, tiene la solidaridad, tiene la capacidad para hacerlo. Y sobre todo tiene un equipo de gente probado, que no ha hablado, que ha hecho, que no ha destruido, que ha construido, que no ha arrestado, que ha sumado. Y sobre todo, que no ha mentido ni prometido, sino que ha dicho la verdad y ha cumplido. Abogado Nebot, dicen que el plato fuerte se deja para el final. Y el punto culminante de las fiestas de Guayaquil será, sin duda, esa sesión solemne del 9 de octubre ahí en el Salón de la Ciudad. ¿Podría usted tener la gentileza de adelantarnos algo, aquello de lo más importante que seguramente dirá usted en su discurso para Guayaquil y para el Ecuador entero? Mire, lo más importante es siempre recalcar que lo que se celebra es la libertad y la independencia. Y que el desafío es mantenerlas y acrecentarlas. Y que eso se celebra con grandes obras y servicios. Y por supuesto hablaremos de temas coyunturales, nacionales, locales e incluso mundiales. ¿Cómo definiría usted la apertura del gobierno del presidente Lenín Moreno que él ha tenido para con Guayaquil? ¿Ha cumplido? ¿Está cumpliendo? ¿Está en deuda? ¿Qué lo diferencia a este gobierno en lo que da para Guayaquil, en su trato para Guayaquil, de lo que fue el Correato? Yo creo que Lenín Moreno simplemente está haciendo lo que hace un hombre normal. Lo anormal es lo que hacía el expresidente Correa. Tratar de destruir iniciativas propias de una ciudad. Lo normal es hablar el presidente de la república con el alcalde de una ciudad y no digamos de Guayaquil. No importa que pensemos diferente en muchas cosas. Lo anormal era no poder hablar con el presidente de la república. De manera que la vuelta a la normalidad constituye la novedad. Eso tal vez lo más importante. ¿Hacia dónde camina Guayaquil? Guayaquil hacia lo que le resta por cerrar este año y lo que se proyecta en el 2019. Abogado Nebot y su mensaje de paso para los guayaquileños y ecuatorianos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, Guayaquil sin duda camina a vivir mejor cada día. A tener una autoestima elevada. A continuar una lucha con un coraje indumable con sí mismo. Y mi mensaje es sigan haciendo lo que hacen hasta hoy. Ya no son parte del problema, son parte de la solución. Miran a la alcaldía como una función cívica y administrativa. Se empeñan en ayudar y ayudarse. Y trabajen. Porque la ciudad se transforma trabajando, haciendo obras y servicios cada día. Refundándolo cada día. Y en esta fecha diviértase. Hay bastante en qué divertirse en estos días. Abogado, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención del alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, presente en la noticia primera emisión. Señor productor, usted me dirá. José Luis Arevalos tiene más información para ustedes. Bueno, muchísimas gracias Luis, también el abogado Jaime Nebot por conversar acá en el set de la noticia primera emisión. Vamos rápidamente con las cinco notas más importantes de este viernes 5 de octubre. El presidente Lenín Moreno anunció la apertura oficial del concurso público para la construcción del proyecto Bioducto Sur de Guayaquil. Se trata de un megaproyecto de 44.2 kilómetros que tendrá una inversión de 1.141 millones de dólares. Además, los celos serían la causa del espeluznante crimen de una joven universitaria, cuyo cuerpo luego fue descuartizado y puesto en fundas de basura. Nadina Ced ya detuvo a la principal sospechosa de este macabro asesinato ocurrido en el Guasmo Sur. Además, una menor falleció tras caer del tercer piso del edificio donde vivía en el Cantón La Libertad de la provincia de Santelena. Se presume que el adolescente saltó para no dar explicaciones de las malas notas que habría sacado en los exámenes. El hecho ha causado consternación en la comunidad peninsular. Además, delincuentes hirieron de bala a un hombre en la intersección de las calles Carchi y Maldonado, esto en el centro de la ciudad de Guayaquil, tras robarle sus pertenencias. El afectado puso la denuncia respectiva y más de 40.000 efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante este feriado del 9 de octubre. Las operaciones se priorizarán en puntos críticos donde se registra mayor accidentabilidad. Señoras y señores, con esto ponemos punto final a la presente emisión.